La Fiscalía dio a conocer que se llevan a cabo las primeras condenas a personas implicadas en la masacre de ocho jóvenes en el municipio de Samaniego. Después de la lamentable masacre ocurrida el 15 de agosto de 2020 en el municipio de Samaniego, Nariño, la Fiscalía dio a conocer que se generan las primeras condenas en contra de quienes se encuentran implicados en este hecho. Quiero hacer un anuncio que no había hecho y aprovecho esta oportunidad para hacerlo y es destacar la condena que se obtuvo el día de ayer de los autores materiales del homicidio colectivo de ocho jóvenes ocurrido el 15 de agosto del 2020 en el municipio de Samaniego en el departamento de Nariño. Del mismo modo, el fiscal general de Valledupar destacó una de las labores fundamentales de la Fiscalía dentro de este tipo de procesos. Es importante en esta Fiscalía lograr que casos que se presenten en esta Administración puedan tener un desarrollo y una sentencia en esta Administración a través de la terminación anticipada de mecanismos o de la terminación anticipada de estos procesos vía preacuerdos en donde la consecuencia natural de esos preacuerdos avalados por el juez de conocimiento es sentencias anticipadas o, por el contrario, celebrar principios de oportunidad o sustituir principios de oportunidad que cumplan además mecanismos rápidos para poder lograr además condenas o desarticulación de organizaciones criminales. Adicionalmente, desde la Fiscalía se dio a conocer que alias Fercho y alias Conductor fueron hallados responsables de los delitos homicidio agravado en concurso heterogéneo, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones, de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivo. Ambos hombres recibieron una condena de 29 años de prisión y una multa por el valor de 1550 salarios mínimos legales.